La pelota no se mancha televisión vuelve a escena y vamos a estar con varios de los protagonistas de aquí del torneo y contándonos un poquito el ambiente que se ha producido aquí durante todo el día en Villafontana, un polideportivo hasta arriba. Bueno, pues vamos con dos de los representantes que han venido a entregar trofeos al torneo. José Carlos, increíble la experiencia con los chavales. Pues sí, la verdad es que son torneos que me da gusto ver a los chicos y oye, pues es un placer. Si se puede venir a echar una manilla, pues aquí estaremos y es, como tú has dicho, el segundo año que vengo y cada año pues con más ganas y para mí es un placer estar aquí con todos estos chavales. Estos torneos, cuando éramos pequeños todos o cuando éramos más jóvenes, digamos así, no existían. ¿Cómo los valoráis o cómo los veis de cara para el crecimiento de los chavales? Para nosotros es un lujazo, ya lo ha dicho José Carlos, o sea, son ganas de venir siempre y bueno, el año que viene vendremos otra vez, por lo menos yo seguramente repita, si me lo permite el futbito y yo encantado de venir a esto y siempre que se pueda, yo luego. Cuando nosotros éramos un poquito más jóvenes, pues no había este tipo de eventos tan bien preparados y tan bien organizados y bueno, un poco lo que ha dicho él, a finales son torneos que a los chicos les sirven pues para coger experiencia, para vivir un tipo de experiencias buenas que les van a ayudar a crecer, tanto como jugadores como sobre todo como personas. Pues nada, ya lo han dicho ellos, crecimiento de jugadores y formación de jugadores que serán futuro vice-referente, como ha dicho Kikillo, que me ha gustado mucho para el futbito nacional del futuro. Muchas gracias chavales. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.